un poco un poco de acá bueno de chocolate mira mira ricky ricky para tu hermoso disfrutalo si que queres un milkshake de frutilla de frutilla bueno dale ya te lo preparo vacame 5 hola bueno hoy voy a estar cocinando starbucks en mi casa si 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 voy a estar haciendo un starbucks a ver cómo me sale pero no cualquier receta de starbucks ahí la que encontrás en google no 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 una que me dijo el de starbucks posta tipo yo estaba viendo que todos en youtube hacían cocinando starbucks y dije yo también quiero un Starbucks en mi casa osea obvio entonces dije pero vamos a hacerlo bien si lo hago lo voy a hacer bien entonces le pedí a mi mamá que me lleve a starbucks a comprar este vaso y a pedirle las medidas al chico y el chico me dijo que es hasta acá de leche me dijo que cuántos bien lo son y todo eso así que le vamos a intentar hacerlo vamos primero eran dos cucharadas de café tengo este café chicos no se ni que café es la verdad tampoco me interesa pero bueno vamos a agarrar una cucharadita chiquita bueno si ya fue dos de estas esto no se lo tomen como tutorial no se bueno ahora vamos a buscar la leche bueno vamos a echarla esta era hasta acá me dijo el chico de starbucks Manuel se llamaba así un genio Manuel si estás viendo este video vamos a echarla no hay leche vamos a buscar la leche vamos a buscar la leche chicos saben lo que pasó mi pobre santo padre se estuvo que ir a comprar leche porque no hay más leche un crack mi papá también vamos a echarla y mientras vamos a grabar el video bueno ahora sí vamos a echar hasta ahí si no teníamos se imaginan que no conseguíamos más leche y era alto y el video se quedaba ahí con el café bueno vamos a echar hasta la raya como les dije bueno chicos yo acá miren que estoy haciendo el tiktok eh no sé ahí quién se ve ah yo bueno acá estoy grabando el tiktok vayan a seguirme porque hay todo tiktok que me voy a mandar eh además exclusivo este tiktok no sé yo 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 no sé cómo se hace esto tipo en esa guía pero bueno chico de starbucks me salvó yo creo y bueno vamos a echar esto tiene pinta eh ay creo que es un montón bueno no sé listo así y ahora tenemos que creo que tocar bueno este vamos a tocar este ahí tengo miedo que salte todo y 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 mi hermana creo que sabe cocinar este pero no sé si le sale tan rico como a mí es que les juro que está muy rico o sea en serio la dirección de mi casa es y 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